Avería de la 34 y abanico bajo yuna en el monte en un momento quedamos caliente cuando lleguemos terminemos la avería mira qué es lo que pasa como esa cruz Gracias al apoyo de la defensa civil entramos para acá en bote El monte de Bajo Yuna en Yolita Para sacar la avería del monte de Bajo Yuna La avería en el monte de Bajo Yuna gracias al apoyo de la defensa civil de la provincia de Bebe Duarte En unos momentos le va a llegar la luz a Bajo Yuna Buscando la avería de IPC Bajo Yuna en la 34 y abanico santo en el monte con el apoyo de la defensa civil Bueno, bueno, estoy empezando a bajar el río de la Yagüiza señores Ya, ya, ya Va hondo, 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 hondo va el río de la Yagüiza Super lóndoa Super lóndoa Super lóndoa Gracias por ver el video